Vamos a ver qué dice. Reitero, esto está escrito por el señor asesor. Los que estamos aquí presentes, tenemos nada que ver. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda Guisardi? Discúlpeme, ¿de qué se ha disfrazado hoy? ¿Cómo va a ir de zapatilla a trabajar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de...? Es la moda, la guía. Se usa, me lo zapatilla y me dice ya. Cada uno se viste como bien. Eso se llama más casual. Sí, casual, son zapatillas negra. Está bárbaro, no sé. Elegante sport. Bueno, espero que ande bien, Guisardi. Veo que su periodista deportivo se fue de vacaciones. Ahora le hago una pregunta. ¿Vacaciones de qué? Ustedes le llaman laburar a eso. Son bendecidos. Lo único que tienen unas lindas vacaciones son las chicas. Si me aceptan. Las únicas que podrían tener unas lindas vacaciones son las chicas. Si me aceptan la invitación. Ah, con él. Sí, con él. Y es que de donde me lleves yo te acepto, ¿viste? Bueno, mire, ayer a la tarde en un barcito de la Hipólito Irigoyen, lo veo a mi amigo Gabriel Rayes, tomando un cafecito con otro amigo mío, el querido Domador Bueno. ¿Domador? ¿Domador Bueno? No tengo ni idea, un domador bueno. Sí, yo ya me di cuenta. Así que me crucé la calle para saludarlos y ahí no más ni bien me ve Gabriel, me dice, dígale a su jefe, el lagartito, que lo espero el lunes. ¿Él sabe para qué? Upa. Como yo soy discreto, no pregunté nada, saludé cordial y seguí camino hacia otra mesa. Sí, yo ya sé, pero bueno, el lunes nos vamos a enterar. ¿Lunes feriado? Sí, el lunes. Seguí para otra mesa, allí viene en el rinconcito dos conocidos míos de Villa General Belgrano, uno, capaz que lo conozca usted, es el amigo Sifón sin gas. ¿Cómo? Sifón sin gas. Ay, qué feo este. ¿Por qué Sifón sin gas? Hombre. No entiendo. Y qué sé yo, a ver un Sifón sin gas. ¿Qué es esto? Claro, no sé, Sifón sin gas es... Claro. No sé, Sifón sin gas. ¡Bata, bata! Hombre vinculado al periodismo me dice, ¿por qué no investigan por qué hace como una semana está instalado Ambiente en nuestro pueblo, en Villa General Belgrano? Bajaron antenas de telefonía, pero seguro hay algo más porque hace más de una semana ya llevan mucho tiempo allí, así que averígüelo, me dice Sifón sin gas. Bueno, lo vamos a averiguar qué pasa en Villa General Belgrano. Escuche, Guisardi, anoche a eso de las 2.30 de la madrugada suena el teléfono celular. Qué tarde. Era mi gordita que me estaba rastreando, yo estaba tomándome un drink con mi ex compañera del secundario, guitarra eléctrica, y me dice... ¿Guitarra eléctrica? Viejo, te están llamando desde el aeropuerto. Así que ahí colgué, agarro mi celular, llamo a mi topo infiltrado en esa estación aérea y me dice, anote asesor, vuelo 100 de Copa Airlines, completo. No pudo despegar porque la pista 1, la más larga del aeropuerto, se le habían quemado 10 foquitos y no había quien lo solucionara. Esto es un escándalo, los pilotos se enteraron arriba del avión. Como consecuencia, el vuelo pudo salir recién a la mañana, podrá salir recién a la mañana cuando haya luz natural. Los pasajeros estaban puteando en 6 idiomas. Ahora, no debería haber un electricista de guardia, como hay bomberos, como hay policías. Y el otro día faltó un controlador y tuvieron que suspender todo. Cuando corté el llamado telefónico, miré el reloj, rajé para mi casa porque no quiero levantar sospecha, me compré unas pastillitas de menta para disimular un poquitito la baranda de alcohol porque tengo como costumbre todas las noches darle un lindo besito a mi gordita. Que no cuente esas cosas, la baranda de alcohol. Se ha hablado mucho sobre el traslado de las vacaciones del gobernador que iban a ser tomadas en estos días, tal como le había anunciado este servidor. Debo decirle que el motivo de la suspensión es la intensa agenda capitalina, provincial y nacional, más los acontecimientos internacionales sobre los cuales el gobernador, como referente más importante de los gobernadores del interior, es consultado permanentemente. Le doy un ejemplo. El lunes, según pude ver, la agenda del gobernador estaba particionada cada 30 minutos y cerró el día a las 20 con un plomazo y así continúan los días. Esta info se la dejo así de clarita porque se dicen muchas pavadas y la amiguita mía del segundo piso del panal me pasó este dato que es bien, bien fidelito. Bueno, porque se iba a ir de vacaciones, entonces no se va de vacaciones por estos motivos. Mucho trabajo. Mire, un amigo que trabaja en el palo de los bondis, ¿qué sería en el palo? En el rubro. Claro. En el rubro. Ponga rubro. Un amigo que trabaja en el palo de los bondis, muchacho de unos 50 años, pero bien tuneado, al que le decimos hilo de coser negro. ¿Cómo? ¿Hilo de coser negro? Un muchacho de 50 años, bien tuneado, que le dicen hilo de coser negro. No sé. Me dice, asesor, estoy para atrás. Por un lado por la falta de acuerdo, movilización y también de guita de la tropa acá. Y otra por la coincidencia de las fechas de Asunción. Me pierdo los viajes a Buenos Aires para llevar militantes y gente a esa capital para acompañar a Alberto en la Asunción. Yo pensaba fletar unos 50 bondis. Me quedé sin nada, apenas unos pocos. Haré algunos viajes acá seguramente en la capital. Asesor, era una guita que contaba, me voy a tener que conformar con algunos viajes de la periferia al centro de Córdoba nomás. Porque aquí en Córdoba sí va a haber acto de Asunción. A propósito, si le dan los horarios, el gobernador estaría en la Asunción del presidente. Pero hay que tener en cuenta que en Córdoba ese mismo día asuma el intendente y también el gobernador. Preocupación en las familias cuyos hijos asisten a uno de los colegios de los más caros de Córdoba. Parece que ya uno de ellos de la zona norte está atravesando un periodo de quiebra. Uh, mirá. Y de colegio. ¿Cómo puede ser, Guisardi? Me decía mi viejita cuando le comentaba esto. Si son los más caros de la ciudad. ¿Algunos tienen asistencia del Estado y encima no les alcanza la guita? Qué raro, ¿no? Esto me decía mi viejita mientras me cebaba el primer mate del programa antes de iniciarle el informe para usted. Atención, hinchas de talleres. Un amigo mío que se dedica al análisis de textos... ¡Apa! ...licenciado en letras e hincha de la institución me dijo... Fazi dijo que traería cinco refuerzos top. ¿Cinco? Cinco. Lo que ustedes se olvidan de leer es todo el texto completo. Y ahí va, porque la frase completa de Fazi fue la siguiente. Traeré cinco refuerzos top si clasificamos para alguna copa. Anoche con el resultado Lanús entró al Córdoba, me parece que no va a haber refuerzos. Con este dato las puertas están abiertas para que Dairo, que ya no soporta el dólar a 40, tome vuelo. Claro, no clasificó la copa sudamericana. Claro. Entonces no va a haber refuerzos. Estás preocupado vos, ¿no? Sabroso. Atención a sus camarógrafos. Si no sacaron entrada, se está agotando. Todos estos son sabroseros. Es más, sabroseros. Ya no están en todos lados. ¿Ya tenés entrada? Bueno, porque se están agotando de a poco el Orfeo. Es una sensación lo de Sabroso. Le digo que estará full y va a ser el encuentro musical del fin de semana. Cumple 18 años. Cumple 18 años. Muy bien. Desde las 5 de la mañana está corriendo en el día de su cumpleaños Marcelo Cosar. Se levantó a las 5 a correr preparándose para la maratón nocturna del domingo. ¡Corre, corre! Cuando deja de correr, se pone a estudiar porque dicen que su meta es el 2023. Le apunta al Palacio 6 de Julio. Mi amigo Hormiga Vieja, que anda también corriendo por la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hormiga Vieja? ¿Pero cómo? ¿De dónde salen todos estos tipos? ¿Qué ocurrente que es? Hormiga Vieja. Esa no la... Que me trae esta info. Me dice, Cosar salió a las 5 a correr. Quintero a las 5 y cuarto. No vaya a ser cosas que se choquen ahí en la escalera del parque frente a Vialida. Anote este dato. Se lanzó como cantante ya más profesional el pibe Rodrigo Romero. Ese que hizo de Rodrigo en la película, ¿se acuerda? Grabó un video de Cuarte Trap. Parece que no anda su mezcla de música, imagen, la pinta de Rodrigo, Cuarteto, Trap. Me parece que no va a entrar el Sargento Cabral. Me parece que no va a entrar. Que son géneros diferentes. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a usted y a sus camarógrafos, Izardi. Si los ves desde hoy hasta el lunes, es magia. Ahora, esto parece ser que son socios de Willy. Desaparecen. No. ¿No empiezan a salir ustedes? No. Le mando un saludo muy fuerte. Dígale al doctor Zabag que me reserve la flash. ¿La qué? Flash de 50. ¿Qué flash? ¿Rápido? ¿Qué hay rápido? Es un medicamento. ¿Qué tiene efecto rápido? Sí, pero... Adelante. Una flash. Flash. Flash de 50. Presentamos al asesor. ¿Para qué será?